...de la importancia del fortalecimiento del partido y del fortalecimiento también de su proyecto a través de su imagen. Entonces estamos motivadas todas nosotras y entendemos que la mujer juegue un rol preponderante en la consecución de esta meta inicial que será el próximo 16 de julio. Gracias, Ana. Yo soy su sensible, yo soy sensible por naturaleza. Soy una persona que las emociones se me vuelven muy fácil. Pero es que es tan difícil no sentir eso en el pecho, esa felicidad combinada con agradecimiento, combinada con ilusión, combinada con esperanza. Porque esto es genuino. Lo que está pasando aquí es un reflejo a gritos de lo que nosotros las mujeres anhelamos para nuestro país. Ustedes han estado conversando acerca de lo grande que ha podido ser Abel en la parte política. Que más de la mitad de su vida ha estado dedicado al ejercicio público. Sin embargo, déjenme decirles que su nivel de excelencia no solo es radical. Para ver el éxito colectivo debemos ver primero el éxito personal. Y cuando el ser humano trasciende de manera personal, no hay nada más poderoso. Porque sabe lo que quiere, hacia dónde va, lo que necesita. Tiene la humildad de reconocer cuando falla o cuando entiende que no domina ciertas cosas. Entonces, cuando la plenitud del ser va en esa sintonía, ya lo otro trasciende. Y podemos ver los triunfos. Podemos ver que ha sido invicto cada vez que va a un torneo electoral. Que ha sido el diputado más votado en Santiago en todos los periodos. Y también el presidente de la Cámara por seis años en la historia. Ningún otro dominicano o dominicana ha tenido esa bendición de dirigir la Cámara de Diputados por seis periodos consecutivos. Porque tiene consenso. Porque tiene liderazgo. Porque tiene empatía. Porque sabe lo que tiene que hacer. Y sabe también cuándo hacer silencio, reflexionar, meditar y quizá tomar otra dirección. Y por eso yo admiro a Abel Martínez. No solo ustedes pensarán, se le puede hacer fácil a él o porque es la esposa. Bueno, déjenme decirles que le llevo una ventaja. Pero estoy dispuesta a compartirlo con todas ustedes, las mujeres del Distrito Nacional. Y dicen que el próximo desistencio a octubre tendremos una victoria contundente en las unas.